hola qué tal chicas el día de hoy tenemos programado un sorteo es el primer sorteo que realizamos en nuestro grupo de hazlo con prichos y ya ven que publiqué por ahí una encuesta para preguntarles qué tipo de sorteo quieren que organicemos así que vamos a hacer dos tipos de sorteos diferentes este sorteo va enfocado para todas las chicas que participan en el grupo de hazlo con prichos y otro sorteo que voy a realizar posteriormente va a ir enfocado a las chicas que realizan las manualidades de hazlo con prichos muy bien pues para poder participar en este sorteo y ganarte este precioso álbum de fotos estilo mexicano tienes que comentar aquí abajo en este vídeo tienes que comentar cuál ha sido el proyecto favorito de los que hemos realizado con prichos si por algún motivo no tienes ubicado exactamente cuál o estás batallando un poquito para saber cuál es el que más te gusta hay una lista de reproducción aquí en el canal esta lista de reproducción se llama hazlo con prichos y ahí puedes comparar absolutamente todos todos los proyectos que hemos realizado para que puedas decidir cuál es tu favorito también les voy a dejar un enlace a esta lista de reproducción aquí en la cajita de descripción para que no batallen en dar con ella entonces eso es todo lo que tienen que hacer para participar estar suscritos en este canal y poner en comentarios aquí abajito cuál ha sido tu producto favorito que hemos elaborado y posteriormente voy a realizar otro sorteo con chicas que sí realizan las manualidades y las actividades de hazlo con prichos por lo pronto vamos a sacar adelante este sorteo que pretendemos pues que sea sumamente mexicano porque tenemos pues las fechas patrias ya aquí en puerta obviamente este sorteo pues es solamente para chicas que viven en méxico primero porque no está funcionando los envíos internacionales y segundo porque nada más hay prichos en méxico entonces pues nada más las chicas mexicanas pueden participar en este sorteo si por algún motivo la ganadora no está suscrita al canal pues vamos a tener que elegir otra ganadora por lo que en el sorteo voy a sacar tres papelitos voy a dar a conocer solamente el nombre de una ganadora y si por algún motivo no está suscrita pues nos vamos a opción 2 y luego opción 3 entonces espero que todas todas se suscriban para que puedan participar y ganarse este bello álbum bueno pues este es nuestro primer sorteo espero que funcione este con mucho éxito y que se animen a participar todas las que son miembros de aquí del grupo de hazlo con prichos les envío un abrazo y estén al pendiente del próximo sorteo que voy a poner a fin de mes para las chicas que si realizan actividades este sorteo por lo pronto es sorpresa les mando un abrazo y recuerden poner aquí su comentario para que puedan estar participando